Bueno que tal amigos muy buenos días, buenos días para todos, espero que estén bien verdad, saludos ahí para todos también miren Pues ya estamos por acá también ya pelando unos pollitos ahí, gallinas son, gallinas críos ya va David Si aquí estamos pelando ya unas gallinas críos ya más para hacer un no sé que van a hacer Así es, calidad, con que sea pollo Con que sea pollo, yo no sé que van a hacer Ajá, miren ahí estamos pelando las gallinas críos y ahí está la señora esposa de David, miren ahí está Dándole también a pelar las gallinas Ahí sí que estamos pelando las gallinas para cabal Y eso es lo bueno, fíjate que se ayudan uno con otro, calidad Eso, bueno entonces vamos a ver por acá Ah, Daylin, ¿qué tal Daylin? ¿Cómo le va? Calidad Eso, ahí está donde la pelaron las gallinas también Sí Pelando el gallo Sí pues, va Entonces por acá también estamos, miren ahí está mi cuñada Elena también Acompañándome Ahí está pues Siempre ven Sí Así es, ahí está que Pelando la gallina Pelando la gallina, eso Y ahí está Maritza también, ¿qué dice Maritza? Hola pues, acá como dijeron el resto de los compañeros va Acá pelando la gallina ya O sea ya Empezando a A quitarle la flema más que todo Después vamos a lo mejor Sí, eso Y ahí está Andrés también, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo le va? Muy buenos días Cada uno de ustedes Y acá nos encontramos toda la familia Acá de familia Hernández Ya preparando Es que todo un almuerzo Toda la familia Sí Así es Así es Y ahí estamos ya Vamos a preparar un Deliciosa comida Ahí vienen de gallina criolla Sí Ya le estamos dejando pelona la gallina Sin casaca Van a ver que eso va a quedar buenísimo Va a estar riquísimo Va a quedar para chuparse los dedos Así es Y aquí estamos en casa Porque deja sin pelo la gallina Es el ganador ¿Ah? Pelito, pelado todo Es el ganador Sí, pues Y ahí está también También miren con Con Heidy También pelando Ya pelaron todo el gallo Ya, este es gallo Uy chica Miren para acá Vamos a echarme una foto Vamos a ver Ahí está Ahí está Eso Ahí está También ahí está Mari también ¿Qué tal Mari? Pues gracias a Dios Aquí Ayudando ¿Verdad? Tonita Decidió a celebrar Día de las Madres Aquí Con mi mamá ¿Verdad? Así es Estoy siendo feliz ¿Verdad? Porque ellos Están Compartiendo todo eso Con mi mamá Está vivo todavía Aquí estamos Con ellos Todos La familia Sí, eso es cierto Así que gracias a Dios ¿Verdad? Que Que pues Tenemos a nuestras madrecitas Todavía a nuestro lado Y ahí sí Algunos ya no los tienen Ahí sí Me imagino Es un gran dolor Está mal Tristeza No se recuerde Ya solo Me muerde Sí, eso es muy cierto Así es Ajá Y ahí está También Dailin Ayuda a Mari Ya pelando Los gallitos ¿Qué dicen? Que cuando es gallo Sale más esponjado La carne De la gallina ¿Será que no? Yo no lo he hecho en caldo Verán solo Un chavo Que no lo que hacen Ah, ya Ajá Sí, pues entonces Sí que va a quedar Delicioso ¿Verdad, Mari? Sí, ajá Mira aquí Bueno, vamos a decir Por acá entonces Que Esto se está realizando Gracias a una Suscriptora Que pues ella dijo Que quería celebrar El Día de las Madres Y pues dijo Que quería ver Por acá también A Rosita A Elenita A Todas las madrecitas De acá, de la familia Más que todo Sí Así es Mucha a ella ¿Verdad? Resalvió su corazón Ella que Que mandó eso ¿Verdad? Para que nosotros También disfrutamos Con toda la familia Sí, así es Que Dios le bendiga Donde se encuentra ¿Verdad? Sí, así que Es No lo sabemos Como es su nombre Pero Dios le bendiga Donde se encuentra Dios lo sabe Perfectamente Quién es Así es Así que Es un gran aprecio Que nos tiene Más que todo La suscriptora Porque dijo Que quería Celebrar el Día de las Madres Sí Y pues dijo Que quería celebrar El Día de las Madres Acá donde su mamá Y pues Así se está haciendo Pues Así es Y va a estar Todas las familias reunidas Va a estar Mari Elenita Rosita También va a estar Y Doña Natalia Y todos Van a estar ahí reunidos Bueno ¿Y qué dice Brenda? Ahí tenemos a Brenda Pues aquí Pues agradeciéndole a Dios Gracias a Dios Porque nos dio otro día más Pues el día de hoy Es el día de las mamás Que se le agradece mucho A todas las madres Que han cuidado Sus hijos Y especialmente A mi mamá Que realmente Ha luchado mucho Por nosotros Se nos ha cuidado Y así que Feliz Día de las Madres A todas las mujeres Esos madrecitos Que nos van a ver Por medio de este video Y se le agradece también A esas personas Que nos ayudaron Con la comida Del día de hoy ¿Verdad? Así es Porque esto Se está realizando Y gracias Al apoyo De una suscriptora Sí Gracias Le agradece mucho También Porque nos ha Nos ha apoyado Y realmente Están muy felices Lo que son Madres Porque hoy es el Día de la Madre Que realmente Ellas han cuidado Mucho De sus hijos Realmente Son unas guerreras Y saludos A toda esa madrecita Y feliz Día de la Madre Así es Y ahí está Marielita ¿Qué tal Marielita? Hola, yo Feliz Día de la Madre Sí A todas las madres Sí Feliz Día de la Madre ¿A cómo? A todas las madres A todas las madres Así es Y especialmente ¿A quién? Especialmente ¿A quién? A las madres No A tu mamá Ajá Para la Doña Toñita Un saludo Un saludo Para la mamá Un saludo ¿Para quién Mariel? ¿Para quién? Para la mamá De ella A mi mamá Dice Te quiero mucho mamá Dice Sí Está bueno Mariela Poco a poco Ahí Mariela Calidad Pero hoy sí Lo bonito es que ya Platica un poco más Sí Eso Mariela Hay que dejarlo Que uno Se chivea mucho Pues hay que dejarlo Ahí poco a poco Marielita Sí, poco a poco Eso Ahí sí Hay que darle Para adelante También Y aquí casi Terminando ya Desplomar lo que es De galletas Para preparar el almuerzo Cabal Así es Para preparar el almuerzo Porque hoy es un día Muy especial Así es El día de las madres Miren ustedes Ahí van a ver A toda la familia Y va a estar reunido También Así es Reunido Bueno pues Acá tenemos a Toñita También miren ¿Qué está Toñita? Ah pues aquí ya Preparando ya la comida Que también Le agradezco mucho A la suscriptora Que Nos mandó hacer Una Deliciosa comida Pues ya Aquí estamos Ya preparándolo Así que Muchísimas gracias Que Dios te bendiga Aquí vamos a estar Todos con mi mamá Mi mamá también Ajá Ahí está miren Ahí está Toñita También ahí está Marielita Están diciendo unas palabras Ahí para usted Ajá Así es Unas palabritas Que dice Sí Que quiere mucho a usted Ah sí Porque usted Es una madre guerrera Porque la ha cuidado Desde chiquita Y hasta ahora De grande Que ya es ya Ajá Ahí está miren Ya está Estamos ya preparando Lo que es la gallina Así es Ahí está miren Aquí va a estar Rosy también Ah sí Aquí va a estar No va a estar Pero va a estar Así es Aquí va a estar Y ahí sí Que van a estar Todos Todos reunidos Va a estar Ay porque así Así lo pidió ella Ah ya ya Que nos quieren ver Que nos quiere ver Ella todo Ah Todos los que Somos hermanos Todos Sí Van a ver Van a ver Acá reunidos Todos Mira va a estar Mari Toñita Y Elenita Rosita Doña Natalia Y todas Y todas Aquí va a estar Todito Muchas gracias Y por el aprecio Que nos tiene Verdad Así es Siempre Siempre ella está Al pendiente De vernos Así es Muchísimas gracias Y también te deseo Muchas bendiciones Que pases feliz Día de las Madres Espero que Tenga hijo grande Que le den sus detalles También Ah sí Me agradece mucho Porque nos ha ayudado Con esta comida Verdad Que vamos a compartir Lo que son Días de Madres Y también Feliz Día de la Madre Un fuerte abrazo Y salud Así es Entonces aquí sí Que muchísimas gracias A todas las personas Que nos ven Verdad En especial A la persona Que está apoyando Para hacer este Delicioso almuerzo Fue para celebrar El Día De la Madrecita Verdad David Así es Así es Y Elenita Miren Yo una vez Se vino Yo una vez Me voy ahorita Dijo Voy a ir a ayudar Dijo Ella se vino A partir los pollos O qué se puede hacer acá Así es Y pues se vino De una vez Y aquí está Elenita Viene con la persona Que nos tuvo aprecio Que nos tuvo aprecio A todas las Madrecitas Verdad Que donó Muchas gracias a ella Por mandar este Este regalo A todas las Madres De la familia Dijo ella Verdad Pues muchísimas gracias Se lo agradecemos De todo corazón Así es Muchísimas gracias No sé quién es Si no se puede decir el nombre Pues aceptamos Muchas gracias Y bendiciones Que Dios te bendiga Así es Así que Desde ya pues Diciéndole feliz Día de la Madre A todas Las Madrecitas Así es Y que Diosito Nos las siga bendiciendo Siempre Y nos las cuida Donde quiera que estén Entonces vamos a finalizar El video Y nos vemos Hasta la próxima Amigos y bendiciones Adiós Día de la Madre Gracias.